¿Qué es el enfoque de Derecho? Que visualiza a niños, niñas y jóvenes como personas con capacidad para defender y exigir sus derechos, para opinar respecto a las decisiones que afectan su vida, por lo tanto los concibe como titulares de derecho, es decir, que los derechos les son inherentes. Por lo cual, los adultos tenemos la obligación de crear las condiciones necesarias para que los niños, las niñas y los jóvenes puedan acceder a sus derechos y puedan hacer ejercicio pleno de ellos. Mi nombre es Danay Huerta y los espero en el Jambore.